El Tigre de Payara Nunca se quimea que el que dice una mentira Le hacen una calla fea Salló Cipriano González a sacar una tarea Y cuando estaba atalando En una macolla fea Estaba un bicho encamado Los dientes que se menean Le pegó un hedoracigre Y le vino una marea Bajo del bosque encontró Donde el animal festea Pasa delante lo ven Que buñe maripotea Que le puso que era tigre Y le vino otra marea Ahí se extendió pa' la casa Juzgando duro la grea El caño con un abichito Lo pasó en una basea Llegó a casi y se acostó Como que tenía una fea Como a las tres de la tarde Resucita y se voltea Y le dijo a la mujer Fuera que usted no lo crea Hay un pinta menudita Es la mitad de la tarea Pero mi animal tan grande Y con su cara tan fea Que si me hubiera esperado Como sería esta pelea Que me hubiera traído Una, dos o tres correas Ay, un niño le pregunto No lo vamos a buscar Anda busca y le contesto Enseguida eso no hay Que averigua Usted mismo va a salir A regar la novedad Para el comando y la alcaldía Llegaron se demanda Es importante que sepa Primero la autoridad Para que busque un agente Que se hago aquí bien armada Y cuando tú a la alcaldía Lo mandaron a sentar Y le pregunto al alcalde ¿Quién hay algo que averiguar? El niño estaba asustado Comenzó a balbucear Y fue hueso dos veces Y le pudo contestar Si tengo algo pendiente Le vine a participar Y un tigre en la boca Que el diablo se iba comiendo a papá Pero no se lo comió De santa casualidad Porque papá puso el pie Con los de alante para atrás Porque papá puso el pie Con los de alante para atrás Y cuando el mozo regresó La voz estaba regada Todos le preguntaban ¿Cuándo la vida te diría? Unos limpiando escopetas Que las tendían a rumayos Estaban amolando Las viejas familiares Del pomando y la alcaldía Mandaron a reclutar Hombres a una comisión Para salir a tigrear El pueblo diamantino Lo mandaron a regar Que se fueran las mujeres Y los menores de edad Se reúne esa hombrería Entran a conferencias ¿Quiénes eran los lanceros? ¿Quiénes los van a tirar? En alto y claro dijeron Vamos a candidatear La gente que vaya al tigre Debe ser clasificada Hombres de barba en la cara De cierta seriedad Que tiren a un labio blanco Y peguen en la mitad